Nutritía, Nutritía, programa de consejos prácticos para tener un correcto balance en nuestra alimentación. Nutritía al aire, Nutritía al aire. Muy buenos días queridos amigos, sean todos bienvenidos a nuestro programa de Nutritía, porque hoy es un programa muy diferente, como serán algunos de estos viernes, hoy aprenderemos a hacer unos deliciosos aderezos junto a nuestra querida nutricionista de la casa, Cristina Bajaña, y hoy aprenderemos y ella nos va a decir qué es lo que vamos a hacer y con qué lo podemos acompañar el día de hoy. Hola Cris. Sí, hola Millen, ¿cómo estás? Bueno, vamos a hacer tres recetas, pues, rapiditas, con algunos ingredientes que hemos elegido, pues, simplemente como para mostrarles, pero ya saben que aquí nada está escrito en piedra y la idea es que ustedes puedan ir implementando los sabores que les gusten, y los que no les gusten, no pasa nada, sáquelo, cámbialo, muévalo por otra cosa. Hay personas que, por ejemplo, a veces las aceitunas les parecen un poco amargas, no les gusta mucho su sabor, no pasa nada, puede modificarlo con lo que realmente a usted le genere placer. Recuerden que la alimentación tiene que ser satisfactoria también, así que, pues, elija lo que a usted le gusta. Así que, vamos a empezar, manos a la obra, con la primera. La primera opción es una opción que está hecha con yogurt. Si a ustedes les gusta más espeso, pues, el yogurt griego tiene una, un, es más denso, es un poco más espeso, pero también puede ser hecho con el yogurt natural bebible, que es un poco más líquido. Y vamos a utilizar también aceitunas. Aquí está todo cerrado, así que vamos a tratar de aplicar la fuerza. Vamos a abrirlo. ¡Ay, Dios mío! ¡Ayuda! Con amor. Con amor. Con amor. Concéntrate. Ahí está. Todo el video. ¡No me voy a caer como puerca! También necesitamos una mano de, una mano amiga. Una mano amiga. Una mano amiga portachona. Ahí viene la mano amiga. Ahí viene la mano amiga. La mano amiga. Gracias. No quiero aparecer la mano amiga. ¡Uy, tampoco puedo aparecer la mano amiga! ¡Otra mano amiga, por favor! Estamos aquí, desgracia. No podemos abrir ni siquiera una tapa. Mientras que abrimos nuestras aceitunas, ¿qué vamos a hacer hoy día? ¿Cuáles son los ingredientes que se necesita, querida Cristi? Bueno, mira, vamos a hacer tres recetas. En esta primera receta vamos a utilizar, para que no se me olvide nada, vamos a utilizar el yogurt natural. Puede ser bebible o puede ser griego también. Vamos a utilizar también aceitunas. Hemos elegido estas aceitunas tan ricos que están rellenas de pimiento rojo, pero si es que quieres las que no tienen relleno, no pasa nada. No hay ningún problema. Un poquito de sal, un poquito de pimienta y también le vamos a dar un toque así como acidito que se lo va a dar la mostaza, que también hemos elegido la mostaza de Tarrico. Entonces, con las manos bien limpiecitas, lo que vamos a proceder a hacer es acortar las aceitunas que vamos a utilizar. Nuevamente, mira, a mí, yo soy fan de las no cantidades específicas, sobre todo en las recetas de sal, porque en las recetas de dulce es mucho más preciso, que si te pusiste un poquito menos, un poquito más, se hace diferente la textura y qué sé yo. Pero aquí es al ojo. Yo voy a cortar algunas aceitunas, unas seis aceitunas, y las voy a cortar en rodajitas chiquititas. Ya, a ver, ahí se ve. Ah, me cortó el dedo. Y mientras Cristi... Oye, qué perfección al cortar. Yo no podría realmente quedar así. Es la práctica, la práctica. Es la práctica. Te voy a practicar mucho más. Mientras Cristi está en este momento cortando las aceitunas, yo voy a publicar nuestras historias para que ustedes puedan, las personas que en tal caso nos estén escuchando y quieran ingresar desde Instagram, ya les voy a dejar la dirección para que ingresen al programa, y también dónde estará guardado para que ustedes sepan y tomen la receta. Este programa se queda guardado en YouTube también. Entonces, ustedes pueden retomar, volverlo a ver paso a paso lo que estamos haciendo en nuestro programa de YouTube. Suscríbanse al programa Tía TV. Así se llama nuestro canal de YouTube, Cristi. Entonces, mira, aquí lo que vamos a hacer, y una vez que están cortaditas, es agregar en un bowl, pequeño, un bowl como de aderezo. A ver, que no se me ríe todito. Vamos a agregar el yogur natural. Como les dije, si ustedes desean que sea una opción más espesa, pueden utilizar perfectamente el yogur griego natural, y vamos a utilizar también estas aceitunas, que las vamos a agregar. Y también lo que vamos a hacer es agregar un poquito de sal. No demasiado, ¿sabes por qué? Porque las aceitunas usualmente vienen en salmuera, y la salmuera ya tiene sal, y luego además vamos a utilizar un poco de mostaza, que tiene un poco más de sal, y después nos va a salir como muy salado. Entonces, pues ahí, al ojo, ¿no? Al tanteo. Pero en estas recetas, la sal será pues una pizca, y también es opcional. Hay personas que dicen, ¿sabes qué? A mí no me gusta mucho utilizar la sal. No pasa nada, no uses. Y vamos a ponerle un poquito de mostaza, ¿ya? Esta mostaza que estamos usando es la mostaza de Tarrico. Es una receta acidita, o sea, es para los amantes de las cosas que son así, súper ácidas, les va fenomenal. Y también vamos a utilizar un poco de esta pimienta negra molida, que la pueden encontrar aquí en Tía. A ver, que no se me vaya todito, porque si no, esto va a estar picantito. Y entonces, ¿en qué momento, en qué horario del día yo puedo comer esta receta, este aderezo, y con qué exactamente lo puedo acompañar, querida Cristi? Bueno, con lo que tú quieras, no hay una hora específica para comer ningún alimento. A veces dicen que lo muy, como es una receta muy saladita, a veces dicen que en la mañana, depende la resistencia del estómago de cada persona, en la mañana puede que les caiga mal un poquito, quizás, o mejor sería en la tarde, o no, ahí es un mito totalmente. Mira, si una persona tiene una condición previa, por ejemplo, una persona que tenga gastritis o síndrome de estén irritable, que en general, no sé, el consumo de algunos de estos ingredientes, como quizás la mostaza, pueda generar un poco de irritación, realmente, pues, son condiciones especiales. Pero en la normalidad, depende mucho de los gustos personales. Hay incluso personas que viven en países donde quizás consumir mostaza, consumir aceitunas, es una tradición desde la mañana, no sé, se me ocurre, España, o sea, desayunan con aceitunas y está bien. O sea, depende mucho de tu gusto personal. Mira, aquí le puedes agregar más cantidad de aceitunas, no sé si se pueda, a ver, ¿cómo acerco para que no se vea la iluminación? Control Master, por favor, Hélix. A ver, le ayudo un poquito. Si acerco, se ve un poco menos clarito. Control Master, por favor, venga, venga, ayúdenos, por favor. A ver, ahí se ve, a ver, si le bajamos la, no, no se ve muy bien, pero mira, esta mezcla tiene como las aceitunas, aquí le he puesto pocas y creo que se me fue mucho yogurt, pero lo que puedes hacer es cortarle más cantidad, ¿ya? Todo es, pues, sin seguir una cantidad exacta, así que no hay ningún problema. Puedes agarrar un poco más y ya está. ¿Con qué recetas queda muy bien esto de aquí? Mira, depende. Tú puedes utilizar, mezclarla con vegetales para que los vegetales, tú sabes que tienen un sabor bastante neutral, un poco, a veces las personas dicen, cierto mezcla me parece un poco insípida y no hay por qué razón consumirla de esa manera. Tú puedes agregarle sabor y el sabor puede venir de este tipo de aderezos, de cualquier aderezo realmente, tú puedes ir variando, lo que sea que haga que tú disfrutes esta comida que te está sirviendo, pero no solamente va a estar mezclada o podría estar mezclada con verduras, sino que también podría estar mezclado con tostaditas, o sea, sirve como una excelente opción de dip que le va a dar sabor extra, porque si tú te comes las tostaditas, que por aquí tenemos un ejemplo de las tostaditas de Terrico, estas acá, si te las comes, la verdad es que son simples, no tienen un sabor característico y lo que va a darles más sabor es con que tú los acompañes, que los acompañarás con queso, que los acompañarás con aceitunas, que los acompañarás con estos dips, así que pueden ser un excelente recurso y una excelente opción. Así que bueno, nada, simplemente lo mezclas y ya está. Lo pones directamente, ya mismo vamos a hacer la degustación oficial para que ustedes puedan ver, ¿ok? Lo traemos al BTR a degustar. A ver, y ahí movemos un poquito y luego vamos a hacer la segunda opción. Mira, la segunda opción va a ser utilizando una base de vinagreta. La vinagreta básica se utiliza con vinagre blanco, si quieres utilizar otro tipo de vinagre como balsámico, totalmente válido. Vamos a utilizar también aceite de oliva y vamos a utilizar también especias que puede ser orégano, romero, tomillo, la que gustes. Yo he traído aquí tomillo, romero, la de tu preferencia y pues también vamos a utilizar un poquito de sal, ¿ya? Y recordando que todos estos productos ustedes lo pueden conseguir en Almacenes Tía, ella va a utilizar en este momento la presentación en aceite de oliva de aquí. Estamos bailando, es que eso se hace en una cocina, bailar, disfrutar, ponerle el amor a todo lo que nosotros preparamos y ustedes pueden conseguir este aceite de oliva, el aceite de orujo de oliva está rico aquí en nuestras sucursales a un precio muy económico. Todas estas comidas que nosotros estamos haciendo, estamos haciendo con productos está rico, delicioso y no puede faltar en tu hogar. Seguimos querida Cristi. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Recetas saludables. Vamos a hacer, mira, vamos a utilizar una mezcla de vinagre de oliva, eh, vinagre de oliva, aceite de oliva, el aceite de oliva que vamos a utilizar es este de aquí de está rico y la proporción ideal para una vinagreta es tres partes de aceite de oliva y una parte de vinagre, ¿ya? Vamos a limpiar esta cucharita que hemos utilizado para poder hacer la mezcla y la combinación y lo que vamos a hacer es tal cual, ¿no? Tres a uno, tres cucharadas de aceite de oliva y una cucharada de vinagre. A ver, ahí va la primera, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Vamos a ser generosos, por favor. ¿Y la apuesta de el aceite de oliva es de acuerdo al gusto o tienen que ser seis cucharadas así obligatorias? Lo que pasa es que yo he agregado seis para que podamos probar todos. Ah, ok, ok. Lo que pasa es que este atrás es una familia muy grande. Es que, claro, depende de la cantidad de personas que lo vayan a consumir, pero si no, igual, por si acaso, esto se reserva. Acuérdate que el ideal es que, pues, al final lo que uno come y lo que uno degusta tiene que ser en función también de la saciedad. Si al final tú estás probando algo y te quedaste satisfecho o te empalagaste del sabor, pues, paras de comer y ya está. No hay ningún problema. Lo puedes agregar a cualquier tipo de, como les decía, pues, de snacks que desees. Entonces, a esta preparación le vamos a agregar una pizquita de sal, le vamos a agregar algún tipo de especia. Vamos a agregarle ahorita romero. Ahí está, ahí está. Vamos a agregarle un poco de romero. Vamos a agregarle también, si es que tienes, pues, orégano en la casa, lo puedes hacer sin ningún problema. Vamos a agregar un poquito de tomillo. Estas especias me encantan porque son las especias que se utilizan en la pizza y hace que tenga ese sabor tan como artesanal, rústico, delicioso. Y si gustan también pueden utilizar un poquito de pimienta en polvo molida. Todo es al gusto. Cualquiera. La negra, hay blanca, hay roja, hay una mezcla de tres pimientas, no hay ningún problema. Y eso es todo. Eso es todo. Básicamente, mira, ¿quieres que te diga una mezcla que a mí me encanta? A mí me gusta utilizar, en vez de vinagre blanco, me gusta mucho el vinagre balsámico también. El que es oscuro, el que es negrito. Es un vinagre de vino tinto. Y me gusta mucho el sabor que tiene junto con el pan. Entonces, tú lo remojas en este líquido, en esta combinación, que es entre lo ácido del vinagre y el sabor muy particular que tiene el aceite de oliva y pues sabe delicioso. Así que esa es una segunda combinación. Entonces, otra vez, para hacer un resumen, lo que hicimos aquí fue pusimos seis cucharaditas de aceite de oliva. ¿Cuánto pusimos de vinagre? Pusimos dos de vinagre, porque eso es por cada tres cucharadas de aceite de oliva, se utiliza una cucharada de vinagre. Y, no, tomillo es esto, ¿verdad? Tomillo, orégano, romero. O si solo lo usa con orégano, pues solamente orégano. Y este aderezo de aquí, ¿en dónde, cómo lo puedo comer, en dónde lo puedo untar? O quizás va para la ensalada. Con la mezcla que tú prefieras. Como te dije, sí, yo a veces lo utilizo mezclando con vegetales, pero también me gusta mucho con el sabor del pan, pero como remojadito. De hecho, es una combinación que muchas veces se utiliza también, tiene ahí sus influencias mediterráneas, europeas. Cuando vas a algún restaurante, te ponen ahí unos pancitos y te ponen ahí una vinagreta. O sea, puede ser con unas tostaditas, con unas tostaditas, por ejemplo, puedo hacer ya sea con una normal o una tostadita integral, que no sé qué es. Acá está. Aquí está una tostadita integral, así que puedo juntar esto y quedaría delicioso como un break antes de la comida oficial, puede ser. Sí, puede ser. Como acompañante, como parte de, como un snack también. Obviamente, claro, va a ser un snack que quizás, pues, llevar un aderezo al trabajo, a donde sea que estés, lo que va a requerir es que te lleves en un reposterito chiquito. Pero si no, si para ti es más fácil, pues, consumirlo dentro de casa y ya con más tranquilidad, lo puedes hacer también, como gustes. Y luego, por aquí, me muevo, me muevo. Me encanta el baile que nosotros hacemos. Debería ser coreografiado este baile, otra vez. Nos movemos. Me da cuenta, me da cuenta. Es que así, las cosas en vivo no es nada igual. Pero me encanta porque estamos disfrutando y estamos aprendiendo cómo hacer aderezo. En lo particular, Christy, yo no sabía hacer un aderezo para acompañar, pero me encantó ese de aquí, que es simple, que así no sepas cocinar, tú lo puedes hacer y lo puedes mezclar con tostaditas deliciosas para que, bueno, ya no te dé tanto, tanta hambresita. Bueno, más bien para saciar el hambre, porque sabes que lo que hemos conversado en muchos programas, las personas le tienen miedo al sentir hambre. Y ahora, la cantidad de productos que se están vendiendo, que me parecen una atrocidad, se están vendiendo para eliminar el hambre. O sea, el hambre es una señal fisiológica útil, necesaria de supervivencia para el ser humano. ¿Tú te imaginas que el ser humano no sienta hambre? Nos moriríamos. O sea, menos moriríamos porque no tendríamos la forma a través de la cual nuestro cuerpo nos pide que le demos alimentos. Así que comer es algo natural, es fisiológico, es necesario. No le tengas miedo a comer. No hay que comer poquito. Vamos a siempre pensar en la nutrición en forma de inclusión. ¿Qué más le puedo agregar? ¿Qué más le puedo poner para que sea saciante, para que sea variado, para que sea no restrictivo? Y recordemos que no hay alimentos buenos y malos, alimentos permitidos ni prohibidos, todos los alimentos son válidos. Vamos a hacer una mezcla y una variedad de todo para que al no haber restricción no haya ansiedad, no hay culpa al comer, comemos tranquilos, sin juicios negativos. Y esta última receta que vamos a utilizar es una receta que a mí particularmente me encanta porque tiene un ingrediente que me fascina, que es la pasta de maní. La pasta de maní, bueno, hemos escogido una que estaba al ambiente y yo creo que esto es bastante importante porque si tú la colocas dentro del refri, se hace dura y como vas a mezclarlo con limón, eso va a ser un poco complejo poderlo luego mezclar con sus ingredientes. Así que trate de que la pasta de maní cuando la vayas a utilizar esté así, mira, ¿ves? Así, totalmente suavecita, exactamente. Y luego lo que vamos a hacer es, pues, abrirla. Vamos a abrirla, esta es la que estamos utilizando. Pasta de maní, la típica, la tradicional, la de toda la vida, que tiene solamente maní molido. Y ahí está, le estamos agregando. Es una cosa deliciosa. Sí, se hace agujita la boca para los amantes del maní. Los manabas, los manabas. Bueno, yo no soy manaba, pero me encanta la comida de manabí. Es lo más delicioso que tenemos, no, mentira, después voy a ofender a personas, pero es una de las comidas más deliciosas que tenemos en el Ecuador. Oye, ¿sabes qué? El maní es, tú lo puedes mezclar, tengo un amigo que lo puede mezclar con mote, con motecito, con maní, le encanta, y el yapingacho. Con papas. Uy, qué rico, delicioso. Se me hizo agüita en la boca, querida Cristi. Qué delicioso, es maravilloso. Y así estamos cortando el limoncito. ¿Cuántos limoncitos necesitamos para esta mezcla? Bueno, al ojo. Si te gusta más cítrico, pon un poco más. Si te gusta menos, le pones un poco menos. Yo ahorita lo que voy a hacer es exprimir y mezclarlo con el maní. Y miren lo que ha hecho Cristi. Cristi ha ahorrado en lo del limón tres tapitas en lo que yo solo corto dos tapitas. Es que, a ver, lo que parece ahorro realmente es para poder utilizar con las manos y exprimirlo con más facilidad. Pero mira, ahí está. Entonces, tienes el maní, tienes el limón y, a ver, Jen Jen, ayúdame abriendo este que es ajo granulado, ajo en polvo. Entonces lo mezclas. Por eso necesitamos que sea un maní y que esté al ambiente, porque si no, no se va a poder mezclar y va a ser una sola pelotita. Mira, está un poco espeso, entonces le voy a poner un poco más de limón. Eso es lo que nos permite ir haciéndolo bajo nuestros gustos personales. O sea, nosotros tenemos que poner limón hasta que esté disuelta la masa, no esté tan dura. Exactamente. O sea, hasta que esté todo combinado también. Ok. Y, ¿qué más? Vamos a poner un poquito de ajo. Mira, hay personas que les gusta esta receta añadirle jengibre. Ya. ¿Te gusta el jengibre? Me gusta en juguitos para, juguitos de jengibre. Ya. Para la garganta con mielcita. Bueno, el jengibre tiene su sabor picantito. Entonces, en función de lo que tú prefieras, si te gusta así, lo puedes agregar también, no hay ningún problema. Y le vamos a poner el último ingrediente a esa receta, que es ajo. Ajo en polvo. Ajo en polvo, tal cual. Ok. Y la espolvoreamos un poquito y ya está. Un poquito, porque el ajo es fuertecillo. Claro. Es como para darle el gustito. Claro. El gustito. Yo también quiero, bueno, ahí vemos una tabla de picar, Christy, muy cómoda, pero hay personas como yo que son orativas en espacio. Y yo, me encanta esta tabla de picar. Y es de la marca Home Club de cocina, tabla de cocinar para picar. Y me encanta porque en la super sala encuentras diferentes colores. Rosadita, que turquesa. Y es súper cómoda, orativa en el espacio. Y para mí que yo no pico mucho, yo despacito, poquito a poquito, me encanta. Te cortas el dedo, te cortas el dedo. Te corto el dedo. No, es mentira. Ya tengo la costumbre, ya tengo yo la costumbre. Poco a poco seré una máster como tú, Christy. Yo no soy máster. Es que yo me estoy sorprendida. Yo sé que ustedes que me están viendo, hay personas como yo que quizás se nos salen muy bien. Para mí eso es wow. No, las aceitunas, como cuando tú cortas la cebolla y es finito, hay un... El corte a la juliana. 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 Y a mí me salen muy gruesos de corte. Así que hay que tener como que el arte. A veces que salgan muy gruesos es un poco por el miedo, ¿no? Que uno le da como que me voy a cortar el dedo. Pero ya, pues eso es con práctica. Así que yo quiero que degustemos, pues, o sea, porque no hemos hecho para ver nomás. Hay que degustar. Así que aquí voy a utilizar una de las tostaditas. Mira, yo quiero esta de aquí, así que le voy a poner un poco. Agrégale la que tú prefieras. Mira. Me encanta. Queda, este, pues, como cremosito, como pastocito. Entonces vamos, ya no vamos a necesitar la tabla, ¿verdad? No. Entonces vamos a hacerla a un ladito. Vamos a hacer horativos en espacio. Muy bien. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ya puedo comer en vivo, no hay problema. Sí, no hay problema, no hay problema. Usted puede comer probando estas tostaditas. Oh, pero no me han arreglado. Estas tostaditas están ricos. Miren, este es un ejemplo clave donde ustedes pueden mezclar su aderezo con una tostadita. Está rico y ese maní que se ve delicioso. No sé quién más quiera venir a probar. Yo voy a probar todas. Voy a probar todas. Voy a empezar por esta de aquí que me está haciendo agüita la boca. Esta de aquí que es una BTR. Esta de aquí que es una delicioso manjar con tostaditas. Está rico. Vamos a ponerlo por aquí. ¿Te ayudo? Sí, por favor. A ver. No, eso está delicioso. El toque cítrico que tiene. A ver, pruébalo ahí primero. Ok. Que no se vaya a caer como creyente. Yo. Ensuciando todo el set. Haciendo horrores. A ver, bueno, vamos a probar por acá. Esta de acá. Está delicioso. Tiene como que... Es diferente a comer el maní normal. Claro. Tiene el toque cítrico. Tiene un toque cítrico y ni siquiera las personas se preocupan a veces porque el ajo se sienta, aunque tenga un mal sabor. Pero ni siquiera se siente el ajo, chicos. Ahora, si quieres que se siente el ajo, porque hay personas que dicen, no, a mí ni el ajo. Ponle más. Ya está. Ponle más. Y también puedes utilizar esta mezcla que hicimos de aceitunas. Y ya está. Y te la comes. Y es deliciosa. Bueno, aquí hemos venido a comer, parece. Yo le voy a poner la mitad de maní y la mitad de la otra receta. Pero, ¿con qué la tomo? ¿Con qué la tomo? ¿Te gustan las aceitunas? Te va a encantar si es que te pruebas el de ella. O tú eres de las que no son tan fan de las aceitunas. Voy a remojarlo aquí. No, yo no soy tan fan de las aceitunas, pero yo la voy a probar. VTR también, por favor. Pase. Venga. Degústese. Ven, ven para acá. Ven para acá. Que nadie nunca te ve la cara. No quiere, no quiere. Es avergonzado. El de aquí está un poco dulce para las personas que le gusta. Como que un poco entre dulce. No tan angrio, no tan dulce. Pero sí, remojadito para tu pan, para que no entre seco. El pancito es seco. Lo que popularmente se dice, chicos. Esa es la palabra. Esa es la palabra. Así que, bueno, aquí tienen algunas opciones que les hemos dado. No es pues nada que tiene que hacerse para que así, solamente así te vas a ver rica la comida. No. Haz lo que tú quieras. La mezcla y la combinación que tú prefieras. No hay ningún problema. Que haya placer. Que te guste comer. Que disfrutes. La comida no tiene que ser para nada algo. O sea, si tú estás haciendo algo que representa un sacrificio y un sufrimiento, por ahí no es. Quizás lo que estás haciendo es algo restrictivo. Quizás lo que estás haciendo es una dieta más. Que no solamente no ayuda, no funciona, sino que genera daños. Porque uno empeora la relación con la comida porque pensamos que esa es la forma a través de la cual tenemos que comer. con sufrimiento. Y no, para nada. Por ahí no es. ¿Saben qué? Esto yo sigo fascinada. Siempre hay algo que me gusta más. Sigo fascinada con la del maní. Ya. ¿Saben qué? Es... No parece que fuera saludable. Realmente, ustedes lo disfrutan. Disfrutan comerlo. Y creo que este va a ser mi snack preferido para todas las tardes cuando venga a elaborar. Voy a hacerlo desde casa. Lo voy a traer en un sobrecito. Dice por aquí, Rosa Zambrano. Es de las que les encantan las aceitunas. Amiga, entonces esta receta. Vamos a dar un resumen de cada receta que hemos hecho. ¿Esta receta con qué la hicimos, Cristi? Yogur natural, aceitunas, mostaza, sal, pimienta. Y la podemos también mezclar con unas tostaditas. Está rico. Con pancito. Su pan que lo tenemos por allá en la esquina. Por aquí también nos dice Yanina Villota, Choes, te da un aderezo muy sabroso, la pasta de maní. Ella es fanática de la pasta de maní. Y dice, mientras estoy viendo, estoy haciendo una vinagreta con aceitunas. Quedó riquísima. Gracias. Magdalena Terreros nos dice eso. Ya saben, Cristi. Hay que hacer un viernes. Ustedes que dicen, chicos, vamos a comentar. Hay que hacer un viernes de recetas. Un viernes de recetitas. Aquí en este caso nos mostró tres aderezos para mezclarlo, acompañarlo con tu snack de la tarde o con lo que tú desees. Con lo que prefieres. No hay ningún problema. Y recuerda, no hay realmente algo bueno o malo en alimentación. Hay alimentos, hay aderezos, hay pasta de maní, el que tú desees, el que te gusta. Lo que haga que tú puedas o que te permita disfrutar la comida y darle a tu cuerpo lo que se siente bien, porque el cuerpo responde de forma pues con gratitud cuando le damos cosas que le hacen sentir bien. Cuando no tiene una alimentación que es estresante. Y pues agregar el hecho de que hay un pensamiento muy arraigado en la sociedad, que es esta mentalidad de dieta que es el que tengo que comer algo que sea pues insípido, incómodo, porque de esa manera sí, entre comillas, sirve. Y entonces sirve para qué. La comida es para nutrir. La comida es para disfrutarla. Y no solamente nutrir el cuerpo, nutrir la mente, el alma, las emociones también. Así que disfruten su comida. Hagan las mezclas que les dé la gana de hacer. Y ahí tienen algunas ideas más para que puedan acompañar sus comidas. Y si ustedes tienen otra idea para que nosotros hagamos una receta aquí en vivo, nos pueden escribir a través de nuestro Instagram, arroba almacenes tía S o a través de nuestro Facebook almacenes tía. Así que nos pueden escribir. Se me hace agüita la boca, se me complica un poco. Pero chicos, muchas gracias. Este programa me ha encantado el día de hoy. Yo sé que ustedes también nos pueden escribir por interno y sugerirnos nuevas recetas. Recordando que este programa está para ustedes y por ustedes Nutri Tía junto a Cristina Bajaña y que les habla Jennifer García. Un besito y todos estos ingredientes los pueden encontrar, por supuesto, en Tía. Nos vemos el día miércoles. Chao. 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 Gracias.